En esta estancia respiraba ella antes, supongamos que la describo, un metro sesenta, cabellos blancos teñidos, voz de pito, carne entre sábanas, labios que besaban a otro hombre, una mujer. Vacía está la estancia, paz de estar. Llamo y no viene, ni nadie viene, ni nadie. Descuelgo el teléfono y tampoco acude ni voz. Estamos yo y ni mi voz y ni sus oídos aquí. Aquí, en esta estancia, si estuvo, está. No llanto, no llora en muerte ojo. Vengo de mi cigarro antes de dormir, alcohólico y con un cuerpo tropiezo. No madre es, ni soy mi padre seguramente. Me inclino y rozo estos labios durmientes que no despertarán, que respiran suaves en su sueño dormidos, que mañana me dirán tampoco levántate, que van a no decirme por qué me besas, hijo.